bienvenidos chicos nuevamente al canal hoy estamos con estos vídeos que me mandaron ustedes canal dumbergate 855 lago está en la descripción su canal impresionante la partida que se marcó recién ahí marcando impresionantemente y acá tenemos la patata chilena antes que nada chicos mientras vamos viendo este gameplay de fondo les invito a suscribirse comentar dejar like y por favor urgentemente dejar abajo sus vídeos para salir en el episodio número 2 de esta serie nada lo que está haciendo nuestro querido amigo la pata patata chilena impresionante me a 55 kills se hizo en el primer vídeo mira este es un copilado que él me mandó impresionante lo que hizo él impresionante la verdad mira mira cómo sube es un copilado que hizo espectacular la verdad es uno de los grandes jugadores que yo lo vi en fortnite que estoy mucho hablando que se yo la verdad que es un grande un gran youtuber una gran persona así que los y les invito a suscribirse que su canal está en la descripción y este tiraco de fusiles la escopeta perdón y acá está en zocabón antes de que salieran los nuevos árboles y toda la movida en zocabón mira acá lo que tenía que hacer para sobrevivir impresionante mira 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 entre 13 ahí mató a uno se estaba muriendo intentó hacer lo posible y acá con el salto tra es impresionante lo que se marcó en esta partida bueno chicos antes que nada si me quieren seguir enviando vídeos por favor les invito a mandármelos ya saben cómo hacerlo me dejan su link de canal de youtube mejor dicho el link del vídeo me lo dejan en la descripción yo me lo descargo y lo analizo en vivo esta es una gran partida la verdad como juega la finalidad que hace así que bueno muchas gracias a todos a ver chicos es un vídeo cortito ya que me envió nomás dos vídeos si quieren seguirme enviar vídeos ya saben tienen que ir a twitter facebook instagram a donde sean y me envían el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo chicos suscríbanse y dejen like chao